Bienvenidos a este vídeo de la introducción a la monitorización de seguridad. Soy Marcos López Vaquero y soy un profesional con más de 20 años de experiencia especialmente en monitorización. Actualmente trabajo como Product Manager en una gran telco. En la monitorización es muy importante conocer el entorno a proteger, así como la evolución histórica que han ido sufriendo los distintos escenarios que nos podemos ir encontrando. Un caso muy particular son los centros de proceso de datos o CPDs, los cuales han ido creciendo en tamaño exponencial. Comenzaron, si recordamos, en una habitación o en un garaje como Google o Microsoft, hasta ocupar la dimensión de varios campos de fútbol, como son los casos de algunos CPDs modernos como el de Telefónica, el de Microsoft, etc. Existen casos muy curiosos como los CPDs de Google, concretamente el de Finlandia, donde utiliza el agua del mar como refrigerante para los equipos. Otro caso relativamente reciente y no menos importante es el de la virtualización, donde lo que se busca es reducir costes en la adquisición y mantenimiento, así como en la automatización, disponibilidad, backup y recovery. Mucho más simplificado que en físico. No podemos olvidarnos de la nube, un escenario que ha cambiado los paradigmas y que ha sido una auténtica revolución respecto a los escenarios típicos que todos conocíamos, como los CPDs físicos de toda la vida o la propia virtualización. Aquí cambia todo. Aquí se busca un modelo de pago por uso, un modelo de responsabilidad compartida, que entra a ciertos riesgos de seguridad, una escalabilidad de los recursos, una flexibilidad, una disponibilidad, etc. El último escenario y el que está dando más que el pradero de cabeza actualmente es el de los entornos industriales y el motivo no es otro que han sido entornos cerrados como un búnker que actualmente por el entorno distribuido en el que nos encontramos necesitan conectarse a internet y conectarse con otros CPDs que están geográficamente distribuidos a nivel mundial. Y hay que tener en cuenta que estos escenarios cuentan con software que no se actualiza muy regularmente, hechos a medida, donde lo que prima es la disponibilidad, no se pueden parar y es muy complejo protegerlos y es muy delicado poner cualquier tipo de sonda o lo que sea. No debemos olvidarnos también de los actores que intervienen en la monitorización de seguridad teniendo en cuenta los distintos perfiles, desde perfiles más generalistas como puede ser un perfil de un administrativo, el usuario que hace las tareas de contabilidad, a perfiles más específicos como puede ser el administrador de sistemas, los encargados de la seguridad perimetral, etcétera, etcétera, donde todos implican un riesgo porque todos acceden a datos. No debemos olvidarnos también tampoco de los otro tipo de actores que intervienen en la monitorización de seguridad, en la seguridad en general, que son los atacantes, donde existen pues desde los más clásicos como el Black Hat, el Grey Hat, el White Hat, el Cracker que se encarga de romper programas, la seguridad de los programas para poder hacer algunas maldades, la gente que se dedica a hacer phishing, los atacantes que se encargan de cambiar los sitios web para cambiar la página de inicio, gente sin conocimientos como los ScriptKiddy que utilizan herramientas a diestro y siniestro para probar y van dejando rastros de todo tipo, hasta actores más modernos como son las propias organizaciones donde pues las personas van a trabajar igual que vamos a trabajar nosotros en nuestro día a día y lo que se dedican a hacer en vez de pues un trabajo normal como el nuestro a atacar a otras organizaciones, otros objetivos que tienen. También no nos olvidemos de los grupos APT que son conocidos por las últimas brechas de seguridad, así como los propios estados que son unos actores muy relevantes, no nos olvidemos de China, de Rusia, de Estados Unidos, etc. Y no nos olvidemos de las amenazas que pueden impactarnos en caso de materializarse, tanto a nivel particular en nuestro ordenador de casa por ejemplo, que abramos un archivo y venga con un ransomware como el virus de la policía al WannaCry u otros similares, donde tenemos el riesgo de perder nuestros archivos y tener que pagar una cuantía para que nos dé la clave para descifrar sin garantías de que nos la dé, a en una organización imaginemos que no tiene backup de los ficheros y un ataque de ese tipo, un malware de ese tipo, pues genera un impacto muy alto. Pasando por otras como puede ser el phishing, pues una amenaza que parece que no va a desaparecer nunca que cada día genera millones y millones a los atacantes, el spam, las bombes, las brechas de seguridad que cada vez son más controladas a nivel legal, donde hay que reportarlas, etc. ¡Gracias!